Este es el ritmo de la noche, los DJs preferidos, alegría vigente, baila en tu manera, mira en tu pasillo, este es el ritmo de la noche, los DJs preferidos, alegría vigente Este es el ritmo de la noche, póngate en mi coche, ven pa' que tus pruebas pide roche, de amor y de aventura, to' que en la misura, que en el look se me tiró cuando vuelve la cintura El que quiere la señora, tamasutra, y también la señorita, tamasutra, lo que quiere mi jeba, tamasutra, que se ponga bonita, tamasutra Baila a tu manera, baila a tu manera, ir a tu pasillo, ir a tu pasillo, este es el ritmo de la noche, los DJs preferidos, baila a tu manera, ir a tu pasillo, este es el ritmo de la noche, los DJs preferidos, alegría vigente Este es el ritmo de la noche, póngate en mi coche, ven pa' que tus pruebas pide roche, de amor y de aventura, to' que en la misura, que en el look se me tiró cuando vuelve la cintura Es lo que quiere la señora, tamasutra, y también la señorita, tamasutra, lo que quiere mi jeba, tamasutra, pa' que se ponga bonita, tamasutra Alegría vigente Sé lo que quiere la señora, la mazuka Y también la señorita, la mazuka Sé lo que quiere mi queba, la mazuka Que se ponga bonita, la mazuka Baila a tu manera, baila a tu manera Tira a tu pasillo, tira a tu pasillo Es el ritmo de la noche, otro DJ preferido Baila a tu manera, tira a tu pasillo Es el ritmo de la noche, otro DJ preferido Tú sabes cómo es, se está poniendo caliente Mano para arriba, alegría, alegría Es lo que quiere la señora, la mazuka Y también la señorita, la mazuka Es lo que quiere mi queba, la mazuka Que se ponga bonita, la mazuka Es lo que quiere la señora, la mazuka Y también la señorita, la mazuka Es lo que quiere mi queba, la mazuka Que se ponga bonita, la mazuka Bueno, Mauricio Monaco Y Mario Trespo Otra vez, acabando A la mazuka 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 A la mazuka